Bueno, formulación orgánica, carbono, hidrógeno y otros más. Dependiendo del número de carbono, en MET1 es 2 propios. 3, 4, 50, hexa, hepta, octa, don, deca, undeka, etc. Los anos son enlaces simples. Más simple es el metano. Metano, un carbono, 4 hidrógeno, como tú ya tienes experiencia, como ponemos CH4 del tirón y nos quedamos un par. Metano, propano, butano, pongo 4 y relleno con hidrógeno. Este le faltan 3 enlaces, carbono tiene 4, 3, este le faltan 2, este le faltan 2, este le faltan 3. Está ahí bien, ¿no? Radicales, si tú le quitas al metano 1, te queda el radical metil. Un hidrógeno te queda el radical metil, CH3 y un enlace. El etil sería 2 carbonos y el último libre. ¿Vale? El propil, 3 carbonos, el último libre. Entonces podemos tener, por ejemplo, 1, 2 o 1, 3, no, 1, 3 no, 2, 3 dimetil pentano. 5 carbonos y antes de rellenar con hidrógeno pongo 2 metil, 2, CH3, CH3 y ahora relleno, ¿vale? CH3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Va PN? Vale, ahora te voy a partir. ¿Cómo sería el? 2 propil en butano. Pues butano son 4, ¿no? Y el propil colgando del 2 sería CH2, CH2, CH3. ¿No? Y lo rellena. CH3, 1, 2, CH2. O nada, esto está mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre hay que coger la cadena más larga. ¿Cuál es la cadena más larga aquí? Esta. Y siempre hay que coger el número, empezar a contar donde el número sea el más pequeño. Aquí sería el 4 y aquí sería el 3, ¿no? Pues entonces tendría que empezar aquí. O sea que esto no existe. Existe el, sería, hexano, 3, metil. ¿Vale? Bueno, antes de equivocar con T, siempre cuenta esto y te ponen, selectiva, te ponen uno así, que es el más largo, te fastidia en la vida. ¡Eno! Doble enlace. Tenemos el, eteno, eteno el otro. Tenemos el, el propeno. El doble enlace es igual donde lo ponga. ¿Vale? Pero luego tenemos el 1 buteno y el 2 buteno. ¿Por qué? Porque en el buteno ya se importa donde lo ponga. Tiene 4. ¿Vale? El 1 doble y el 2 doble. ¿Vale? El 3 ya sería igual que el 1, solo quedó la vuelta, así que... ¿Dónde te dijeron a ti que tenías que ponerlo? ¿Por dónde empezaron tú? Por la izquierda o por la derecha. ¿Da igual? No da igual, pero bueno. Eno, hino. El hino es el triple enlace. Los enos tienen preferencia. Sí. Los dobles tienen preferencia solo en los triples. Aunque la gente piensa lo contrario. Mucha gente dice, no, el hino tiene preferencia. Que nooo. Se quiere decir que nooo. Pero así, ¿eh? Si no se lo dice así, no... No te hacen caso. ¿Esto es el primero? Los 5. Los dobles enlaces. ¿Y después? Y después los triples. Y después los radicales. Pero si hay funciones, pues ya no... Venga. Los hinos son triple enlace. Tenemos el etino. Que rima con pepino. ¿Vale? Vamos.